Chavales, en honor al cerdo que fue mi inspiración para ser youtuber He replicado la canción de suscríbete del Rubius versión Killer Mario Así que reaccionemos a mi bella voz angelical Su, su suscríbete y dale a like si quieres Su, su suscríbete y dale a like si quieres Noni, 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 noni Si no le das a like no pasará nada Porque yo te querré tanto como tú a mí Y con que estés ahí me haces feliz No pido nada más Gracias por aguantarme tanto tiempo Su, su suscríbete y dale a like si quieres Su, su suscríbete y dale a like si quieres Noni, 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 noni Yo sé que estoy bien güey Pero así nací Tremendo retraso Pero te doy todo mi amor Te quiero agradecer Por pertenecer A la Killer Squad Juntos vamos a triunfar Su, su suscríbete y dale a like si quieres Su, su suscríbete y dale a like si quieres Noni, 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 noni Su bella voz y sus hermosas melodías han conmovido por generaciones Un elefante se balanceaba Pero ahora si empezando con las noticias Grandes expertos de Wall Street Aseguran que Disney o sea la dueña de Marvel Studios Está considerando seriamente intercambiar con Comcast o sea la dueña de Universal Studios Los derechos de Hulk y Namor a cambio de Hulu Y sé que muchos se podrán estar preguntando que por qué concha harían eso Si en 2025 los derechos de estos brutos regresarán automáticamente con papá Al Universal no haber hecho ni una sola película sobre ellos durante todos estos años Pero esto es debido a que aunque los derechos de Hulk y Namor regresen con Marvel Universal aún posee los derechos de distribución O sea que aunque Marvel haga una película de guerra mundial Hulk sin tener que pagarle regalías a nadie Universal puede decidir dónde quiere que se transmita esa película después Si en Netflix y en Paramount y en Peacock O donde ellos quieran menos en Disney Plus O sea algo similar a lo que pasa con las películas de Spider-Man y Sony Pictures Vaya dato perturbador Y ojo porque de ser cierta esta oferta Significa que Disney no solo tiene confianza total en estos personajes Sino en el futuro de Marvel Studios a largo plazo O sea que una vez más dejaron con cara de payasos a los que dijeron que Marvel murió después de Avengers Endgame Malor hijos de puta Y karma hijos de puta Ha salido a la luz un storyboard de la película de Shang-Chi En el cual vemos que en un principio sí estaba considerado su poder de la clonación Con el que literalmente creaba duplicados de sí mismo para romper hocicos por 2, por 3 y por 10 Solo que en el caso del UC me parece ser que los 10 anillos son los que le otorgan esta habilidad Por lo tanto los clones solamente estarían limitados a 10-1 por cada anillo Pero con esto del concepto de las variantes en esta saga del multiverso Vaya que más de un Shang-Chi sería útil contra el consejo de Kangs Llamas a ti Pero hablando de Kang Han publicado las pruebas de maquillaje del último de ellos que aparece en las gradas de la primera escena post créditos Fotos las cuales confirman que no es un Kang Skrull que podría aparecer en Invasión Secreta Sino más bien una especie de lagarto parecido al del cómic Lo cual significa que no es nada más que una referencia que pasará al olvido Cuando todas las variantes del viajero del tiempo sean borradas de la existencia Pero nuevamente hablando de Kang Tambor han lanzado este video de sus dobles de acción realizando una coreografía con espada La cual definitivamente no es un arma que usaría un viajero del tiempo que viene del futuro Ya que esa es justamente una de las razones por la cual le hacen memes a Hawkeye O sea usar un arma primitiva como un arco en pleno siglo XXI Sino esta es un arma que iría más acorde con Ramatute en el antiguo Egipto O como cuando portó la espada de Conan el bárbaro en los cómics Aunque siendo honestos no hubiera estado nada mal que manejaran que esta espada estaba hecha de metal promethium proveniente del limbo O sea la dimensión de donde Magic manifiesta sus poderes Han salido a la luz nuevos guiones gráficos de Spider-Man No Way Home En los cuales vemos que en un principio estaba considerado que Misterio fuera el asesino de la tía candente May Lo cual provocaría la furia de Peter atacando al cerdo casi hasta el punto de matarlo Pero al darse cuenta de que estaba siendo grabado por Jonah Jameson se detendría al instante Historia la cual parece ser del guión que se escribió antes de la pandemia O sea antes de que Marvel decidiera cambiar la trama callejera por una multiversal Para así incluir tanto a Toby como a Andrew y a sus villanos más emblemáticos Y por otro lado Dicen las malas lenguas que Mister Pierce era uno de los muchos villanos que veremos en Daredevil Born Again Mamahuevo el cual en los cómics estudió en la misma escuela de derecho que Matt Murdock Solo que al tenerle tanta envidia debido a que Matt siempre le ganaba en juicios ficticios Vio la oportunidad perfecta cuando el original Mister Phil murió en sus brazos Ya que le robó tanto su armadura como su fórmula del gas del miedo O sea una toxina que al inhalarla te hace ver tus peores miedos como un Spider-Verse con tres Tom Hollands ¡Llévenselo! ¡Llévenselo! Oficialmente han confirmado que tras la gran aceptación que tuvo el formato de especiales Tanto como el personaje Werewolf by Night Próximamente veremos muchos más monstruos de la sección sobrenatural de Marvel Comics en el UCM No especificaron quienes pero entre las primeras opciones tenemos a la creación del laboratorio Frankenstein La vampira candente Nina Prince, cuya familia fue maldecida por el libro Darkhold La momia viviente en Cantu del Antiguo Egipto El primer vampiro de la existencia Berné Y por último la más horripilante y temible de todas, mi abuelita en calzones ¿Qué apesta a panties de una dama vieja? Si soy vieja y uso panties Pero no eres una dama ¡Y ahora sí! ¡La noticia estelar! Ha salido a la luz tremenda noticia que no lo digo en broma, lo cambia todo Te creemos, Woody La cual proviene de uno de los insiders más confiables de la actualidad La cual dice Así como la saga del infinito culminó con dos líderes de cada bando O sea Tony Stark de un lado y Thanos del otro La saga del multiverso tendrá a Doctor Strange de un lado y a Kang el conquistador del otro La cuestión es que mientras muchos podrían pensar que el hechicero será el héroe Y el viajero del tiempo el villano Marvel dejará en claro que los ideales de Kang son los correctos Y más bien Strange es quien está equivocado Lo cual tiene sentido ya que desde el multiverso de locura Los Illuminati dejaron más claro que la amenaza más grande del multiverso es el mismo Según nuestra experiencia quien pone en riesgo al multiverso en realidad Es el Doctor Strange Y no porque el hechicero sea un villano como tal Sino porque la forma en que él quiere salvar el universo más bien lo está condenando Ya sea porque es un terco que no escucha más allá de sus propios pensamientos O porque ha optado por recurrir a soluciones que en vez de arreglar el problema Más bien lo cajetean todavía más Como es el caso del Doctor Strange Supremo de What If Quien con tal de salvar a la persona que ama se cargó todo un universo entero O el de Tierra 838 Quien en su afán de derrotar a Thanos recurrió a magia oscura que provocó una incursión O el Doctor Strange Siniestro Quien deambuló entre dimensiones para asesinar a todas sus variantes Que no tenían una vida feliz junto a Christine Palmer O Defender Strange quien estuvo a punto de asesinar a la única persona en el multiverso Con un poder similar al de Kang Y por último el nuestro de Tierra 616 Quien después de provocar un desastre multiversal Al haber hecho un hechizo del cual no había necesidad de hacerlo Y que por más que le advirtieron las consecuencias le valió Burger Pues todavía tuvo el descaro de recurrir al Dark Hole para intentar detener a Wanda A pesar de saber que eso podría provocar una incursión Y que al final ya vimos que sí terminó pasando Las advertencias deberían ir al frente no al final Así que si a eso le sumamos la frase que Kang dijo en esta escena de Ant-Man 3 Quantumania De que sus variantes en vez de estar salvando al multiverso Más bien eran los que lo estaban destruyendo poco a poco y que él lo vio con sus propios ojos Pues tiene sentido que al Strange seguir provocando decenas de incursiones por estarle haciendo al imbécil Era ahí donde el viajero del tiempo intentará detenerlo Pero ojo Regresando a la parte que Marvel nos dejará en claro que Strange es el villano de la historia Falta ver si muchos héroes que antes confiaban en él ahora se pondrán en su contra Y veamos algo así como una civil war multiversal Pero aparte No olvidemos que en Infinity War Strange tuvo la opción de seguir visualizando más y más futuros Hasta encontrar uno donde lograran vencer a Thanos sin necesidad de que ningún héroe muriera Pero él se conformó con uno donde Tony Stark tenía que sacrificarse Así que si Toñito está muerto ya saben por culpa de quién fue Y así que hasta ahí chavales Hasta ahí Tú ponen en los comentarios si crees que Strange es el héroe o el villano de la historia Y recuerden suscribation y campanation que ya casi somos 140.000 hechiceros supremos en el canal Y saludos para Y el mamahuevo que dice No es Alaska ni Florencia Es el cap que entendió la referencia Así que ya saben manténganse fuertes Sueñen en grande Rafa Naduro Y nos vemos en la próxima Su, su, suscríbete Y dale a like si quieres Su, su, suscríbete Y dale a like si quieres Noni, noni Noni, 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 ni, 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 ni